El Centro Nacional de Consultoría realizó durante dos días, martes 29 y miércoles 30 de enero, esta encuesta sobre la intención de voto de los caleños. A la pregunta, si los candidatos a la Alcaldía de Cali fueran, ¿por cuál de ellos votaría usted? Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali y exsenador de la Alianza Verde, 33%. Roberto Ortiz, conocido como el Chontico, excongresista liberal y candidato en las elecciones de 2015, 17%. Alejandro Eder, destacado empresario y exdirector de la Agencia de Reconciliación Nacional, 6%. Sandra Velázquez, quien fue mujer cafán, y el concejal de Cambio Radical, Diego Sardi, 2%. Llama la atención que el 26% de los encuestados respondió que por ninguno de los candidatos, y el 14% no sabe, no responde. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría tiene una confiabilidad del 95%. Esta es la ficha técnica.